Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Kan Yaman, quien tuvo un gran descanso en Turquía y continuó su carrera en el extranjero, no podía creer lo que veía cuando vio a su madre. Al ver a su madre, Goulden Yaman, dijo, no más. Al ver a la madre de Kan Yaman, que actualmente continúa su carrera en Italia, dice, qué clase de madre es ésta. Llamando la atención con su belleza, Goulden Yaman arroja piedras a las jóvenes. Al compartir su foto con su hijo Kan Yaman, a sus seguidores les costó creer que Goulden Yaman era la madre de Kan Yaman. Quienes vieron a la mamá de la famosa actriz hicieron comentarios como qué hermoso es esto, madre muy joven, las jóvenes no pueden echarse agua en las manos. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.